Vibra ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices Vibra Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa Y escuchando vibra en las mañanas Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes los hace feliz su trabajo? ¿La tienen clara? Esta pregunta surge de una pregunta interna que nos hizo Nata el viernes Es verdad Muy feliz hasta las 10 de la mañana ¿Hasta las 10? ¿Y por qué te pasa a las 10, Karencita? No, 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 mentira Ah, por lo que ya no estás con nosotros Por lo que ya no estoy con ustedes y que ya los extraño Karencita, ¿te hace feliz tu trabajo? Sí, me hace feliz mi trabajo Lo que pasa es que estoy atravesando un momento complejo Pero entonces intento ver todo lo global y no solo el momento actual Porque o si no, pues me desilusiona Pero en general siempre me ha hecho como muy, muy feliz Pues hacer lo que me gusta me parece que es como un lujo en este universo En el que a todo el mundo le toca hacer lo que no le gusta Eso me parece muy difícil Eso es Eso me dio otra pregunta para Karencita Y Karencita, ¿tiene claro qué es lo que menos le gusta del trabajo que tiene? Sí, lo que menos me gusta es pues resolver mucho chicharrón Todo el tiempo, pues constantemente O sea, cuando las cosas se ponen difíciles y te toca estar todo el tiempo en modo resolver, resolver Esos días me parecen un poquito desgastantes, por así decirlo De chicharrones Resolver Resolver, o sea, estar muy resolutivo A ver ¿Qué, Maxito? No, no, que al final uno, pues, esa es la vida Se van los días resolviendo Cierto, así es la vida No, pero hay momentos Una fritanguería No tiene toda la razón Y a mí me parece que hay que asumir como parte del trabajo resolver chicharrones Porque yo creo que la frustración de las personas Vienen porque nos pasamos pensando que va a llegar un día perfecto En el que no vamos a tener que resolver Y todo el tiempo vamos a tener que resolver Y eso que dice Maxito me parece súper importante Si uno no hace conciencia de que es el día a día, sí Y que el trabajo tiene cosas que le gustan y que no Pues se friega Lo que pasa es que hay momentos particulares No sé si les ha pasado En que hay muchas complejidades Entonces no tienen ni espacio tanto para crear O para, sino que se vuelve mucho más resolver Entonces ese es como ese momentico Pero sí, de acuerdo con Maxito Yo escucho a Karen y yo de verdad no la siento tan feliz La verdad Qué triste Tu corazón no late Libra en las mañanas Eso Karencita Óptimo Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano Dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos Demostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford En vibra en las mañanas Este es el top de Max Siendo las 6 de la mañana, 44 minutos Estamos contactándonos con el Instituto Milford Que seguramente nos va a sorprender con una investigación Seguramente Aló Aló Aló, ¿cómo van? Bien, Max, ¿y usted? Bien, bien, ¿contentos en el trabajo? ¡Sí! ¡Súper contentos! Claro ¿Cuánta gente responde esa pregunta con sensatez? Eso es lo que estamos revisando el día de hoy, Maxito A través del WhatsApp de Vibra Pero sobre todo si se la preguntan en el trabajo ¿Usted es feliz aquí, Rodríguez? Pero mire que Yo les voy a decir cero Yo lo he hecho es porque he hecho el sondeo con mis primos Y pues sí tienen cosas que les parecen harto de su trabajo cada uno Pero uno los ve motivados en lo que cada uno hace Sí Entonces Yo digo chévere como se la gozan Pero es que a mí lo que me parece difícil es Esos trabajos que uno Digo yo deberían ser temporales Que por ejemplo en Estados Unidos y en otros lugares son temporales Que es como, no sé, como call center Como todo eso que se supone que tú lo haces mientras estudias y eso Y que se extiende para toda la vida Y pues sí, al final pues termina uno motivándose Porque, pero no es como lo que quieres hacer Eso me parece dificilísimo Identificar que es lo que quieres hacer Ahorita que decía No, 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 no identificarlo, Cris Que a ti te toca estar en un call center Digamos, siendo adulto No solo mientras estás como levantando Sino toda la vida Porque pues no conseguiste otra cosa Eso pasa mucho Pero es lo que dice Cris Yo creo que ahí es más la persona que se quiere echar y dejar O sea, alguien conformista que dice Bueno, pues aquí tengo un sueldo Me va bien Tengo mi vida Y no quiere nada nuevo Porque el que quiere busca Y el que busca encuentra O sea, no es como que Uy, Cris ¿Vas notar eso? Uy, Cris Para obvitearlo Porque toda la vida alguien echado puede ser donde no le gusta O sea, sí es cierto Pero a mí me parece que no hay que desconocer O sea, entiendo y que mucha gente lo logra Pero no hay que desconocer Porque vamos a conformarnos con que eso deba ser como heroico O sea, me parece que en nuestro país Pagarse una carrera es de héroes Es como, me logré pagarme una carrera Porque atravesé un call center 20 años y no sé qué ¿Y esa es una persona entre 10 mil? ¿Pero te da cuenta las condiciones? Pues si eso era héroe, ¿no? Sí Por eso debería ser una oportunidad para todo el mundo No para héroes Si me entiendes No debería ser de héroes poder estudiar una carrera Y con las carreras a 8 millones es de héroes poder estudiar una carrera A eso es lo que estamos acostumbrados acá A que nos muestren como la pobreza y la situación Y salir adelante uno entre 10 mil Como un acto heroico que debe salir en las noticias Pero incluso Max y Teresita No debe ser así Pero es que incluso yo he leído gente que incluso siendo profesionales Son frustrados con su trabajo O sea, no necesariamente el hecho de que tenga el título Le hace que sea feliz o que vaya a ser algo que le hace feliz Yo entiendo que estudiar en un país te requiere Ah, claro 8 millones de pesos Pero más que estudiar yo creo que es como que identifique Que es lo que realmente le gusta hacer Y para lo que vaya Porque también aparte Tras de que es bien difícil También falta eso Es que son muchas áreas O sea, tras de que es bien difícil Y se mete en algo que no le gusta Sí, claro Por ejemplo, a mí en el colegio No sé, deberían impulsar más la vocacional en los estudiantes Desde novena Claro A mí en novena se me hicieron Fueron a hacer los exámenes vocacionales Y yo salí para policía Imagínense esto Para policía Por el bolillo Por el bolillo Yo creo que fue que Oye, el top El top Que les pasa El top Porque no respetan esta sección de este programa ¿Qué era esto? Otro chisme más que te cae Ahora sí El Instituto Milford Que nos cuente sobre su investigación Señora, por eso es el top Es ya mismo Aquí con el Bademecum Digital Me indica que el título para hoy es ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados de las empresas? Esas ¿Cómo que pobres? Bueno, los empleados ¿Por qué se aburrieron los empleados de sus empresas? Ellos nos están contando la causa, el motivo ¿Por qué? Y así analizamos ¿Qué les pasó? ¿Si pueden mejorar? ¿Si traen la hoja de vida? Si yo creo que los números ¿Podemos arrancar con un extra? ¿Un extra? Extra Extra El jefe abusó de la frase Abuso y confianza del contrato Ay, fue mal ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Valga la redundancia No Abusaron Abuso y confianza ¿Pero eso no es ya una frase escarada para meter en un contrato? Eso no es en un contrato, Maxito Abuso y confianza Abuso de confianza Maxito lo está modificando Ese es el chiste Abuso de confianza Pero ustedes sí ¿Cuál es el original, Karencita? Es que Maxito es tan serio Manejo y confianza Yo voy a leer mi contrato A ver dónde veo eso Manejo y confianza Es que Maxito es tan serio Que todos los que vamos pensando Abuso y confianza Claro Pero Karencita que sí sabe de contratos Es más, todos los departamentos de contratación Están en este momento Explotados de la risa Claro, yo sí La gente que sabe de contratos Pero ¿Por qué firma uno eso? Es como firmar Darle el alma al diablo Es una excusa Para que lo lleve uno el domingo A las 5 de la tarde A partir de algunos salarios Sí, hay muchos contratos que son así ¿Pero qué significa eso? Que es estar disponible 7 por 24 Más que eso, no Significa como que O sea, sí Como que sí Pero también está como muy ligado al tema De que las horas adicionales No son extras Exactamente La letra menuda Ahora sí lo toco en silencio Hasta aquí hizo el chistecito Me parece súper grave Pues sí, Nata Pero si tú te ganaras O sea, si tú te ganaras un salario integral Que puede estar por los 18 millones de pesos ¿Pero eso quiere decir que no puedo tener una vida? O sea, 24, 7 No, no, que no puedas tener una vida Pero no tienes que decidir O tu vida Karencita, pero Una cosa Pero lo que te digo es que ¿Qué pasa? Si te ganas un salario de esos Y te van a llamar para decirte Que resuelvas un problema complejo Y vas a decir que ¡Extra, extra! Con la base de ese salario No es porque mi trabajo valga ese salario Sino porque tengo que estar disponible Pues Nata ¿Pero te puedo llamar un festival a la una de la mañana? Claro Claro Un salario vale Hoy en día el salario mínimo integral Que ganan muchas personas Es de 15 millones Imagínate la base de una extra No, del mínimo integral No, pues imagínese Sería una vaina bruta Pero en las agencias de publicidad Hay diseñadores que se ganan 3 millones Y tienen que ir el domingo Ah, bueno, sí, sí Ah, pero Maxito Allá fue lo que firmaron O lo que hicieron Sí, pero también Exacto Es que también lo que uno decide También está ahí mismo por los Maxito Claro, pero es que Si no te gusta Pues chao Adiós, gracias Eso mismo Es que ahí veo yo el otro lado Es muy fácil del lado del colaborador Decir Es que como no me pagan ni una extra Es que como no sé qué Y para las empresas en Colombia Qué buena madre Lo que yo he dicho siempre Nada más el tema de las ARL Uno paga y paga aportes Para supuestamente la salud de los trabajadores Y cuando alguien se Tiene una incapacidad Eso lo tiene que cubrir la empresa Y tiene que cubrirle a la persona La empresa el resto de la vida Y muchas empresas en Colombia Quiebran por temas De verdad de falta de apoyo Y uno de verdad No sabe lo que es la lucha De una empresa Y entonces también es muy fácil Verlo como No, estos están tapados en plata Y no me pagan Y de verdad Es súper complicado Pero lo termina pagando El colaborador con su salario No, pero no No, no Las empresas pagan muchísimas extras Pero que en cualquier momento Cualquier cosa que se requiera Tienes que pagarle un platar A cada persona Pues no lo sé Yo no sé por ejemplo Maxito que dice tanto De que agencias Yo conozco dos personas Que trabajan en agencias diferentes Y ellos Incluso hay unos Que les dan teléfono De la diferente Cosa que no pueden dar El número personal Y viven desconectados Sábado y domingo Yo creo que es En la empresa Donde uno salga Yo creo que a Maxito Lo explotan Sí, yo creo que a Maxito Lo explotan Porque las dos Las empresas que conozco Son de agencias diferentes Y no Pues no me cuentan Esas historias Lo que pasa es que Los que yo conozco Bajito, bajito No ganan Sí, bajito no ganan ¿Quiénes? Diseñadores Hay algunas agencias Ah, bueno Diseñadores Ah, no cargo Dos millones Tres millones Claro Lo que dice Nath Tienen que ir el domingo A las tres de la tarde Y tienen que estar disponibles Por pizza Por pizza Pero es que también Es una de las cosas Que uno tiene que contar Cuando se va a ser diseñador Pues hace parte Es como un médico Pues sí Claro que Eso hace parte Del ejecutivo de cuentas Y de ahí para arriba Por lo general Sufren los de abajo ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados? Vibran las mañanas Hoy no todo Hoy vamos a pelear Hoy vamos a pelear Maxita, para que busque invitados Y con usted y Nath Ya Ya tenemos Yo escucho Le tenemos Maxita, historias de agencia Maxi, ya te llamo Ya te llamo Yo quiero saber Christmas y Nath Porque es que ha estado Desde la semana pasada Tan viral En redes sociales La serie de Rigo Pochito, tú ves Estas ojeras que traigo hoy Estas bolsas Son de haber llorado anoche Porque yo no alcanzo A verme la novela En televisión Al aire Pero la están dando En Prime también Al aire no la puedo ver Pero luego me la veo en Prime Así que pasan el capítulo En televisión Y luego lo montan en Prime En la plataforma Y hasta ayer Pude ver el capítulo Llegar hasta el capítulo Donde matan al papá De Rigoberto Urán Y me pegué Una chillada Impresionante Sí Me dolió Pero eso es real Todo el capítulo En la vida real A Rigo le mataron a su papá Cuando él tenía 14 años Los paramilitares Y tiraron el cuerpo A un río Entonces Pues la novela Recrea un poco Este momento Con sus variaciones Y con sus teorías Pero si se ve Pero si se ve muy dramática La escena Uy súper dramática Pollito Escuchar a los actores Desgarrados llorando La esposa Entra en shock En depresión Y no responde O sea Sus ojos están perdidos El hermano O sea la mamá de Rigo Llora La mamá de Rigo El hermano O sea el tío de Rigo Llora desconsoladamente Uy no 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 Este es muy dura Aparte lo que dice Nati La actuación del reparto Es brutal Yo la vi ¿Tuviste al aire? ¿Majito también se la está viendo? No 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 Sino que ese pedazo fue Tan viral Porque decía que Robinson Díaz Había sido increíble Y después Ramiro Meneses Cuando lo recibe Uy Ramiro Meneses Que hace el papel del hermano Y aparte Sandra Reyes Que hace el papel de la esposa Que decía Nati Había sido más Tremendo reparto Sí Y también obviamente Pues Rigo Que es Juan Pablo Urrego Que también Que aparte está rico No pierdamos el poco nada Ay pero Como la nada pasó La tragedia La morbosidad De Padrino 3 No vea Escuche un pedacito Un pedacito De la escena desgarradora Yo creo que Ramiro Meneses Se lleva en esta escena Todos Ay donde está Donde está David Donde está mi hermanito Donde Ahí estamos Cuando ya ve Y cuerpo Tirado en el Por todo el mundo Uy no es muy dura Y llega él abajo Y lo destapa Y se ve el cuerpo Lo abraza ensangrentado Aparte yo creo Nati Que yo creo que Es de los personajes Que más también Se había robado La serie Que era el papel El papel de Robinson Díaz Que se había robado El cariño De todo el público Por lo de Charachero Por su forma de ser El carisma que tenía el señor Entonces claro Verlo también Es como que la gente También sintió su muerte Los dos son tremendos actores Ramiro y Robinson En la misma escena de esta Me parece certísimo Y Sandra Reyes también Y el mismo Juan Pablo Todos Increíble ¡Christmas! ¡Christmas! Y la que también se llevó Una buena actuación El día de ayer lunes En su juzgado Fue la señorita Shakira Mebarak Que es de todo el día Una mano de parodias De memes De Shakira Desde ayer Cuando salió De esa plenaria En la que estuvo Pues bueno Ya se declaró culpable Para decir Ella no dilatar más el proceso Para ya darle fin A todo esto Que ya lleva años En los juzgados Que ya también La tenía un poco cansada Diciendo también Argumentando Ella un poco Que lo hacía Por sus hijos Porque ya tenía Que tener paz Tranquilidad Y a su carrera De lleno A su gira Sin estar pensando En esos temas Entonces dijo Bueno ya Madre Claro culpable Si no llegará al banco Y si vengo a pagarles Esos 50 que les debo Porque me quiero dedicar A la poesía Ya Pate los 14 Ya había pagado Una platica Ahora negociaron Por estos 7 millones Que aparte ha votado Todos los memes Del mundo Acá hay uno que dice Hay una imagen de Shakira Con su traje rosado Dice Comparte esta Shakira De la suerte Para que siempre tengas plata Para pagar tus deudas No aparte de otra Que está buenísima Que dice Shakira saliendo De pagar su deuda De 7 millones Y Shakira Así empoderada Con su vestido rosado Con su conjunto divina Y dice Yo pagándola riendo Y llorando Para que ustedes calculen Llevado a pesos Eso equivale 31 mil millones 32 millones 337 mil 770 pesos Colombianos Pero con todo lo que ya ha facturado Eso es como Bueno pues nada Pues son como Sí Y me imagino que después de que Ella anunció Que se va de gira En el 2024 No y las colaboraciones La gira que tiene Album también Está preparando Yo creo que también De todas formas Escuchemos un Aparte de lo que fue Parte de De este juicio En el que estuvo ella Donde se declaró culpable A ver señora Guevara Me imagino que usted Ya ha tenido conocimiento A través de sus letrados De lo que implica Este escrito Sí Ya sabe usted Que tiene usted Que reconocer los hechos Y aceptar las penas En otros casos Daríamos lectura A las modificaciones Que se han introducido Pero como este escrito Ya viene firmado por usted El tribunal presume Que usted ha tenido Pleno conocimiento De lo que De lo que consta En este escrito Así es Muy bien Diva ya Señorita Usted reconoce los hechos Y se conforma Con las nuevas penas Que le han sido solicitadas Sí Muy bien Pues puede volver a su Puede volver a su Era muy certa Ya O sea Ya Tan 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 Tum 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 Cuanto de chao Le voy a decir Puede volver a su Grandiosa vida A su millonario Aparte también Parte del acuerdo Era que no pagara cárcel Porque también pues Estaba mucho a la expectativa El tema De que pudiera ir a la cárcel Entonces pues obviamente Parte del acuerdo Y también Por lo que ya se presentó Y negoció Era para Pues obviamente Evitar que pudiera pasar Esto porque pues Emilia Shakira Pues en la cárcel No pues Entonces también Parte importante Del acuerdo Era ese Tener su libertad Para poder estar Con su familia Ahí está también En vibra Para que ustedes vean El juicio En el Instagram En nuestra cuenta De Instagram Es un cierre ahí Que yo creo que necesita Ya ese cierre Con España Ya chao Dígame cuánto es Si no me jodas Mandar vida Ya Si es como De que está desesperado Que voy a producir A Estados Unidos Ya Si eso No me he dejado De producir acá Chao Vendría aquí pero Así de escala Shakira Shakira ¿Fue? Shakira Adóptame Shakira Adóptame Se está levantando Shakira A 7.30 de la mañana Ah si Se está levantando La acaba de sonar La alarma Sabemos que mientras Te cepillas los dientes Haces un montón De muecas en el espejo ¿Qué tal si mientras Haces las mismas muecas Dices Vibra Comienza el día Con los dientes lindos Y una linda sonrisa Linda sonrisa Y escuchando Vibra en las mañanas Hoy entre Nata y Max Nos están dejando participar A los invitados Del Instituto Milford En la investigación Y ellos están haciendo fila Desde más temprano Perdón Pero pareciera que Nata y Max Pero como desde las 2 de la mañana También haciendo fila A las 3.45 No le hablamos para hacer fila Oiga Pero calma en la fila Por favor ¿Quién está con indigestión? El de allá ¿Por qué se aburrieron ustedes Pobres empleados En las empresas? ¿Por qué están aburridos? Top número 10 Porque me ascendieron Juntando dos cargos Ahora trabajo más Y con más responsabilidad Pero me dejaron el mismo sueldo Sí, ahí sí no Pero cuando Cuando hay rebaja de personal Y hay que juntar ¿Rebaja? ¿Rebaja? Eh, personal de rebaja Rebajar a la mitad Rebaja de corte Hay un anuncio En la empresa Hay rebaja de personal Solo por hoy Rebaja de personal Aunque muchas veces Las empresas no avisan Que hay rebaja Como dice Max Sino que simplemente Eliminan el cargo Le designan las tareas De otra persona A mí eso me parece Súper injusto O sea Yo he escuchado Muchas empresas Que dicen No es que ese fue tal Y yo estoy cubriendo Las estas Y se quedan cubriéndolas Y reparten las funciones Pero así que lo hagan Tan oficial de ¡Hay rebaja! No, de personal ¡Ay, rebaja! ¡Rebaja! Aproveche ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados? Número nueve ¿Y yo? Sí, sí Sí, tú Porque no me dejan casarme Con el amor de mi vida Que también trabaja allá mismo Tenemos que ocultar Nuestra relación ¡Qué pecado! Nos pueden renunciar Porque necesitamos el trabajo ¿Pero es un amor De verdad, señorita? Es de verdad No, le toca renunciar Que iba a dejar la esposa ¡Ah! Bueno, Mauro Pues de verdad Verdad, verdad Así que diga Que amor De verdad Uy, no ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados En las empresas? ¡Esa! Top número ocho ¡Ay, Dios mío! ¡Ocho! ¡Eh, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Porque Jefes asquerosos Que utilizan el cargo Para acosar a mis compañeras Del trabajo Que son divinas Divinas Pero no entendí ¿Por qué? ¿Por celos se fue? No, no, no Sí, sí, sí No soporto ver No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No soporto ver Cómo Acosan a esas mamacitas Todas esas recas Todas esas recas Y deliciosas No tomas celos Que otra cosa Sí, sí, sí Ah, ves Lo noto como Que persona es tan raro Pero es bueno Que una voz Una voz así Se alce Para que Es que esto es fastidioso No, pero no me imagino Yo diciéndole A una chica del trabajo No soporto Usted cómo la desea Ese jefe Usted está toda rica Pero ese jefe No me gusta como No, no me parece Noticia para con ellas Deliciosa mamacita ¿Por qué se aburrieron Los pobres En las empresas Top número 7 ¿Por qué no hacen Fiesta de Sembrina? ¿Qué empresa tan aburridora? Ah Ah ¿Pero por eso redució? Por eso redució No, me aburrí No, me aburrí Estoy aburrida Claro En esta temporada Se aburrió Sí, claro No, pues busqué amigos Por fuera Porque qué No, pero Haga mis Pero uno con sus amigos Amplíe su círculo social Pero es que miren Lo que dice Nata Uno con sus amigos Por fuera Pero todos los amigos Por fuera No están disponibles Porque están en la fiesta De la empresa de ellas Ay, sí Todas las fiestas El mismo día A la misma hora De lunes abier Sí No, no Todo el mundo en fiesta Y uno en la casa Ellos sí quieren Eso Eso es para A ver A ver Vamos a rifar el televisor Sancar a David Rodríguez Ay, no Eso es lo que gana Oscar Rodríguez David gana mucho Pero se lo voy a donar Corazón no late ¿A quién? Vibran las mañanas A mi hermana A mi perrito Ay, mi perrito Vio conmigo Vamos a disparar Escuchar Vibran las mañanas Es forma directa De conectarse Con lo que llevas En tu corazón Tu corazón No late Vibran las mañanas Ayer a las 4 de la tarde Tuvimos un nuevo capítulo Con Karencita De Revolución Mental Karencita ¿Qué pasó ayer En Revolución Mental? Ya está en Vibra.co Y hablamos Como del sentido De la vida Y fue una entrevista Muy linda Una persona Pues que Bueno, vamos a escuchar Un poquito la historia Que uno puede estar bien Cualquier día Luego tienes una situación Tan grave Como un cáncer de páncreas Y como que Entras a la clínica Y sabes Que normalmente Nosotros pensamos Que vamos a vivir mucho tiempo Y entras Y sin saber De un momento a otro Te dicen Pues que Te quedan pocos días Meses O no se sabe cuánto de vida Y entonces Como nosotros Como nos Cuesta comprender Que la vida es muy frágil Y entonces Vivimos la vida ahí Como con una cantidad De cosas que no nos permiten Como hacer lo que Realmente queremos De nuestra vida Vamos a escuchar Un poquito De esta entrevista Conchal Y por la mañana Cuando me desperté Me desperté De color amarillo Tenía los ojos amarillos Las uñas amarillas Todo el cuerpo amarillo Total que Llevé la rutina De cada día Llevé a las niñas Al colegio Y me fui al hospital Y en el hospital Me pararon de golpe Porque me dijeron Tienes un cáncer De páncreas Te quedan dos meses De vida Y ¿Qué haces? ¿Cómo te cambia Esa perspectiva? Eso era un miércoles Y yo el jueves Volaba a México Y de golpe Te encuentras allí En boxes En una sala De orientación Medio desnudo Con la doctora Que le está diciendo Tienes un cáncer Y la probabilidad De vida Son dos Tres meses Y Bueno en mi caso Yo empecé a llorar ¿Y qué voy a hacer? Lo primero que me vino A la mente Fue ¿Qué hago con las niñas? Tres niñas De cuatro ¿Qué van a hacer? Evidentemente tienen A su otro papá A su padre Pero Pero Claro De un momento para otro Pasas de la felicidad A Tu vida se acaba Y en un instante Me parece muy impactante Es como O sea Yo lo sé Y me lo dices Y quedó fría Es como Como un escalofrío De Este pensamiento Que tenemos todos De ser inmortales ¿No caíste como en eso? Impresionante Bueno De golpe te das cuenta De que todo el esfuerzo Que has hecho Durante 50 Yo tengo 52 años Durante todos 51 años anteriores ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué me ha servido? Porque al final Si te mueres Te llevas Tu alma O tu cuerpo O no sé Tremendo Y además entonces Muy fuerte Y como que a partir De esa experiencia Pues hablamos con Xavi De cómo Eso impacta Nuestra vida ¿No? De cómo ese tipo de cosas Nos cuestionan Y nos permiten Pues a mí me parece Que es un aprendizaje bonito Lo que él comenta De algunas cosas Como esta Que como que ha empezado A ver diferente En su vida Es que es un vuelco De 180 grados ¿No? Sí Es tremendo Escuchamos como lo que él dice De como esas cosas Que ha generado En su vida Lo que sí que aprendí Es que No hay que hacer planes A largo plazo Porque una de las cosas Que todo el mundo hacemos Es Haremos esto Haremos esto No Si quieres hacer algo Hazlo Y hazlo ahora Porque a lo mejor mañana Ya no estamos ¿No? La gente Tú sabes que a mí me encanta volar ¿No? Y que vuelo mucho Y la gente me dice ¿Pero no te da miedo volar tanto? Se caen los aviones Y digo bueno Pues que Me da lo mismo Porque yo lo que quiero Es vivir mi vida Y si se cae el avión Pero la probabilidad Es mucho menor Que si cojo el coche Y voy a trabajar un día Borracho O dormido O cansado ¿No? Entonces Yo Mi único aprendizaje Y creo que es importante Karen Y que todos deberíamos pensar Es que no dejemos para mañana Lo que realmente nos apetece ¿No? Ay que bonito Si te apetece estar con tu familia Estar con tu familia Si te apetece salir a trabajar Salir a trabajar ¿No? Que a veces es una necesidad Para mí es una necesidad ¿No? Porque hay que pagar las escuelas La hipoteca Claro, claro Mida, todo Pero en realidad Yo creo que a veces Trabajamos Un poquito como los burros ¿No? Sin parar a pensar ¿Por qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué cada vez más? ¿No? Y por qué la sociedad nos empuja A comprar más A tener más ¿No? A tener más A ser más bueno Quien más tiene ¿No? No quien es más feliz Sino el que aparentemente Tiene más dinero Tiene más coches Tiene más casas Está bien bonita Y de verdad A mí por lo menos La entrevista Me hizo como una reflexión Y una cantidad De cuestionamientos En la vida Que Cris no sabes Y todos La recomiendo que la vean En Revolución Mental En www.vira.co Ahí está En Revolución Mental De verdad Que impresionante A mí me impresionaba mucho Porque pues Además de una persona Como cercana Y es como así Tal cual Como entro a la clínica Un día Al otro día Viajo Supuestamente Todo perfecto Y me doy cuenta Que tengo un cáncer De páncreas Además Aparte no se ve tan mal Es joven Una persona que diría Como pues Tiene salud Es joven Está bien Pues nada menos O lejos de imaginarse Que le queda Dos, tres meses de vida Claro Además que él lo salvó Y él lo explica Y él lo salvó El cáncer de páncreas Es muy agresivo Pues muy agresivos Y él lo salvó Que pocas personas Les pasa que se ponen Digamos que Que es como dividente Y se puso tan amarillo Que eso lo salvó Porque eso fue lo que Pues que hizo que Todo reaccionara muy rápido Para tiempo Claro Exacto Y actualmente ¿Cuál es el diagnóstico? O sea ya ¿El diagnóstico es el mismo Que estabas diciendo Al principio de la entrevista O ha cambiado en algo? Él en este momento Está tranquilo Hasta enero Hasta finales de enero Básicamente Y en enero Tiene que volverse A hacer un chequeo Obviamente pues Tuvo como un último examen Muy bueno Que lo tiene muy positivo Porque él en este momento No se puede dar el lujo De tener Digamos Nada Porque ya no tiene Pues No tiene estómago No tiene un riñón No tiene O sea todo lo que Le tienen que sacar a uno Entonces obviamente Tiene que cuidarse muchísimo Entonces es como un milagrito Que tiene que mantenerse ahí En estudio permanente Escuchas Vibra en las mañanas Ocho de la mañana Cuarenta minutos Regresamos Con la investigación Que hoy ha traído El Instituto ¡Qué chimba más! ¿Por qué se aburrieron Nuestros pobres empleados De esperar Las empresas ¿Por qué? Porque sé que los invitados Están aburridos Parece Miren esas caras largas Sí señor Sí señor Señor los números ¿Cuál va? Por favor Qué triste Número 6 Me aburrí porque Mi novia de la oficina Me dejó Y no soporto verla Con el nuevo Que trabaja ya mismo Estoy súper aburrido Miren los allá besándose La terminada Y que vamos a tenerla En la oficina Es como pasar del cielo Al infierno En dos segundos Para uno O para los dos Ahí tienen de la manito Son consecuencias que hay que asumir Después de Muy bonitos Dándose picos En la fiesta decembrina ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados En las empresas Extra Extra Ey Porque nos prohibieron Las redes sociales Vetaron YouTube Y nos hacen poner el celular En una ponchera ¿Ponchera? Una ponchera Para que no los cojamos A la llegada Dejan el celular En la ponchera Dejan el celular En la ponchera Sí pero Y así entramos al juicio Ah Ah Pero es que también Hay que aclarar ¿Qué tipo de A la piscina? Sí claro ¿Qué tipo de empleo tiene? También influye mucho Pero Todavía ¿Ve? Todavía 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 En las empresas Vetan páginas Sí De internet Claro Claro Oh Mucha reflexión O sea no Bueno pues Qué risa una vez Karen estaba pidiéndonos Audios De cine triple Triple X Y me tocó pedir la técnica Que me habilitaran Porque necesitaba ver películas Porno para el trabajo Karen te pedí audios De triple X Y para que pedí eso Porque íbamos a sacar Unos audios De cómo sonaba O qué frases decían Los hombres Cuando lo hacían En la march Y era muy chistoso El productor Y yo viendo porno En la empresa Tratando de buscar A mí tampoco A mí tampoco Me tocó ese tema Yo quiero oír eso Eso se ha de bueno Buen tema Además que probablemente Uno no dice Las mismas No decían nada Era por el video No lo pudimos sacar El tema falló Porque nunca decían nada Pero ahí sí falló Nata y Karen En la búsqueda Por falta de pornografía Porque una entradita Sabe que las películas Pornográficas Solo es puro gemido Y chanquineo Pero si hay Si hay unas palabritas Deberíamos poner ese tema Claro Maxito Pero calculé Que cada 10 minutos Dicen Oh yeah Oh yeah Oh yeah Madre Qué delicia Yo creo que ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados En las En las empresas Top número 5 ¿Y te creyeron Nata que Karen estaba Mando a buscar Sí Y se reían Y se quedaron viendo Se calentó el parche ¿Cuál tiene usted? El 4 Yo tengo el 5 ¿Cuál seguía? ¿Cuál seguía? Top número 5 Gracias Usted Qué pena ¿Por qué se aburrió? Porque me dieron Un cubículo Todo mal ubicado ¿Un qué? El cubículo ¿Cómo? Me dieron el cubículo Del escritorio mal ubicado Al lado del baño A todo el frente Del portero Y del jefe Eso es la hora Que me voy Y eso es mal ubicado Y yo estoy trabajando No Claro Le ven ahí La pantalla del computador Sí Le ven a nada Metidos en páginas Me encanta Mi trabajo Me encanta Algunos jefes Piden que eso sea Una condición No es casualidad Del arquitecto Quiero ver Lo que trabajan todos Pónganmelo A mis cubículos Que quedan todos Dándose la espalda Me parecen tan pailas Como en el colegio Pues sí Porque llega cualquier persona Y lo primero Que mira la pantalla De hecho así es El área de radio acá Todos estamos sentados Mirando contra la pared Contra la pared Los computadores Se ven ahí Se ve todo Contra la pared La única que tiene Esa ventaja Siempre es la recepcionista Ella sí tiene un monitor Ella controla la pantalla La controla todo Todo el día Es viendo Novelas Pilladas Porque se aburrieron Los pobres Top número 4 Pobres empleados En las empresas Porque al lado No se oye El del lado No oye con audífonos Pone su musiquita Todo taco En un vapecito Ah el mismo Terrible ¿Puedo poner otra quejita? Uy no Sí claro Quiero recordar esa queja Que ha sido mi parto En los últimos tres meses No pero No entienden ¿Cómo es que hoy en día No tienen audífonos O nadie en mil? Sí es verdad ¿Puedo poner otra quejita? A ver Sí Adelante Además Hay unos con el termostato Tómalo con ese aire acondicionado Como en Alaska Qué bobada Váyanse a vivir a Alaska descarados No aparte que Aparte que le ponen todo al aire Tienen chaqueta Abrigo Pues si tiene tanto Eso es incoherente La verdad Si ponen el aire a todo taco Pues primero quítese la chaqueta Para regular su temperatura Claro Y con el aire acondicionado Como si estuviéramos En Groenlandia Respeten hermanos Eso no late Sí es verdad Todos con chaqueta Eso no Hagamos oficinas por temperaturas ¡Eso! Con nombres de departamentos de Colombia Sí Voy pa' Barranquilla Tance con lo que llevas en tu corazón Tu corazón no late Vibra Vibra en las mañanas Ya son las nueve de la mañana Un minuto Ustedes están conectados Con muy buena vibra Y yo quiero preguntarles Ustedes qué prefieren Señor Ustedes tienen clarísimo El ghosting, ¿cierto? ¿Qué es el ghosting? Sí, como que el man se desaparece Y deja escribir ¡Ay, el man! Bueno, pues porque yo tengo relaciones con hombres Hablo desde mi punto de vista de mujer La persona se desaparece O deja de contestar así De un momento a otro ¿Ustedes saben qué es el caspering? ¿Caspering? Que tiene casper Uy ¿De casper? Caspering, sí No ¿De casper? ¿De fantasma? ¿El fantasmistoso? ¿Pero eso es lo mismo? Pues fantasma Claro, nada Lo que pasa es que Esa es la diferencia El ghosting Digamos que tiende a ser un poco más frío De fantasma Pero el fantasma del ghosting Desaparece y chao El caspering Yo voy a decirles Y creo que Chris lo adelantó El caspering es un fantasma más tierno Realmente Amistoso El caspering es una desaparición con anestesia Entonces, ¿qué es lo que busca el caspering? Lo que busca el caspering realmente Que lo están aplicando muchas personas Es como que no le genere mayor trauma Un acompañamiento Es como oficializarle que le voy a hacer ghosting Entonces dicen que termina siendo para las personas Menos traumático el caspering Entonces es como ven hablamos Se va reduciendo el contacto No, ni siquiera reduciendo No, es un anuncio Como, mira, Anata Es que yo siento que aquí la cosa No cuadra Está compleja Yo creo que lo mejor es que Ah, sí, yo prefiero el caspering Yo creo que lo mejor es que Que me dé como un cierre Cada uno para su lado Eso, sí Como un cierre Pero anunciándole que se va a perder el planeta Ah, eso, eso Para que no diga Ay, qué sé A mí no me hagan ghosting Háganme caspering Lo que yo hice con el mansito con el que estaba saliendo Pero, ¿cómo lo hizo Chris? Así hablábamos Le dije que me hace una videollamada Le dije que estábamos en dos moods diferentes Que estaba súper bien el que quería No era en línea lo que yo quería Que lo quería muchísimo Que me parezcan bacán Pero pues obviamente Que yo ya no iba a estar escribiendo ni nada Y que, bueno, chévere Pero para mí eso es un ghosting con anestesia, ¿no? No, pero pues Chris le avisó Entonces Casper No, 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 claro Pero digo es con anestesia O sea, a mí no Yo voy a volver al tema de Max Yo creo que depende cuánto tiempo lleve Porque me parece que en un punto Que también es innecesaria Sí Por ejemplo, Chris lleva un mes A mí me parece muy pronto Pero un mes No, pues que haga lo que quiera Sí, es que un mes uno Describiéndose cada mes Un mes uno Pero es que si la persona es importante O sea, me parece chévere En un mes era muy importante O sea, no, es que A ver, es que somos de un círculo Seguramente el día de mañana me lo voy a encontrar Entonces no entiendo Por qué no cerrar círculos bien Con una persona Fue un poquito más Ah, bueno, ahí sí Fue un poquito más de un mes Fue un poquito más de un mes Igual así hubiera sido dos veces Así hubiera sido un mes Quince días, dos meses Es el tema de cerrar bien Y como que el día de mañana Ahí parece A mí es que el tema del ghost Si veníamos hablando bien todos los días Porque este man se desapareció Así llevamos un mes Es que hablábamos continuamente Y nos veíamos Pues bastante ¿Y se siguieron hablando Después de que terminaron? No Pues no había coherencia Yo diciéndoles que No te voy a hablar el otro día Oli No, pues ya Bueno, si se van a ver después Si tiene ¿Para qué era tan importante? Si no iban a quedar ni de amigos Claro Porque si me lo van a encontrar Voy a estar en el buen avión O sea, que él sepa Por qué le dejé de hablar Y que estamos bien O sea, que no pasó nada malo Y que bien Y que bueno, chao A mí, si me van a hacer Casperin Resúmame ¿Cómo que? O sea, no se ponga como Ay, no, la pasábamos bien Pero no, no Y que te invité a cenar Para ser pequeña Eso, no A lo que vinimos Me va a hacer Casperin ¿Qué? No, no quiere que le vuelva a hablar Listo, ya Fin de la historia No volvimos a hablar Un pollo súper raica ¡Rudo! Pero con un poquito de vaselina ¿Para qué la vaselina? Poquita Para que no duela tanto ¿De qué estamos hablando? Vibran las mañanas Para ir por la vida relajada Así el trancón O el apretón Del transporte público Nos tenga un poco agobiados Tu corazón no late Vibran las mañanas Y hasta ahora En Vibran las mañanas Tengo dos galanes Aparte que están Mejor dicho Rompiéndola Con este estreno De esta serie De Amazon Prime De Prime Video Los Bee Gees Bueno Nicolás Santa Julián Zuluaga Bienvenidos a Vibran las mañanas Hola Gisela Muchas gracias Qué bacano Qué placer para nosotros Tenerlos acá Y bueno Empecemos hablando Un poquito precisamente De esta serie Los Bee Gees Bueno ya No la gente De pronto que ha visto Tiene un poquito Del contexto Que está basado Un poco en estos hechos Reales Que vivió pues la capital En el pronicentro En las bandas Pero en general Los Bee Gees Es realmente Por la agrupación ¿Dónde se hace los Bee Gees? ¿O por qué se llamaban Los Bee Gees? Bueno es un tema ahí Que todavía no se define Es un mito ¿No? No sabemos si es por la banda O otros dicen Que porque tenían billete ¿No? Que tenían dinero Entonces los Bee Gees Los niños de billete Entonces hay un montón De teorías Pero realmente No tenemos Cuál es la que es verdad Pero si hay muchas Muchas teorías Sobre eso Pues la que más se acerca Es la de la banda Que se empezaron también A aparecer Porque escuchaban mucho La banda Y los empezaban a relacionar Con los Bee Gees Entonces les decían Los Bee Gees Entonces por eso También es Es como la más Es la más conocida Yo creo Como la teoría Más real Más cercana Bueno aparte Bueno esta historia Inspirada en los ochentas En las entrevistas Que había visto Y lo que también Leído Decían que bueno Obviamente no tenía Mucho conocimiento De la agrupación Asumo tampoco Mucho esta cultura Adentrarse en los ochentas ¿Qué fue lo que más Le pareció bacano De esta época? Porque uno como espectador Bueno a mí en particular El Walkman Y la música Y ciertas marcas Como que Lo pone uno Como a recordar Y alucinar Ustedes que tenían Esa época Un poco en blanco ¿Qué es lo que más Les ha parecido bacano De entrar en un mundo De los ochentas? Pues a mí Lo más bacano Para mí Siempre es la música Es volver a escuchar Esa música Que afortunadamente Sigue vigente Algunas canciones Otras no tanto Pero sí recordar Esas canciones Que ya no estaban Tan vigentes Y también entender Cómo la música Influye en tu manera De actuar Y de relacionarte También me parece Algo mágico Entonces creo que Esa es una de las cosas Más interesantes Y también pues Las relaciones Que uno tenía Que son completamente Diferentes A las que tenemos Ahora Porque ahora tenemos Este aparato Con el que nos Relacionamos De una manera Diferente Ahora mira Imagínate Nosotros acá Hablando Virtualmente En esa época No era así La relación La relación Era completamente Presencial Entonces eso Eso me parece También bacano Como soltar Esa tecnología Y volver Como a hacer Relaciones Directas Sí Yo disfruté Mucho Volver Como al colegio Pero el colegio En los ochentas ¿No? Cómo se vivía Esa época De adolescencia En los ochentas Entonces lo que decía Juli La forma de relacionarse De volver a la calle De realmente Conectar con el otro En tiempo real Porque ahorita Todo es virtual Entonces como No Nos vemos a tal hora En la cancha Se cumplían los acuerdos Todo pasaba En el momento Entonces las cosas Se contaban Como por el chisme ¿No? Como uy Pasó esto En la fiesta Pasó esto Entonces claro Si tú no ibas a la fiesta Si tú no estabas En la pijama Pues te perdías de todo No había forma Como de grabarlo O de tenerlo ahí Entonces para mí Lo más bonito Fue el tema De la relación El colegio Vivirlo de esa forma En la calle Bailando Comparándose Las marcas De los zapatos De la ropa Bueno y la moda La moda que todavía Persiste Y soy fan De la moda De los ochentas Nico, Julián Hablando también De la época De los ochenta La canción Que los identifica A ustedes En español Ya sea Rockito Pop en español Que los identifica De esta época Que ustedes Dijeron Descubrí esta canción En español Y me puso Me he dicho Se me volvió chicle El merengue Me encantó Las clases de merengue Los tips Que nos dieron Al bailar Como uno tenía Que bailar Con la chica Poner la mano Yo creo que fue El come gente Eso fue muy Muy bacano Muy chévere Esa canción La disfrutamos Con Juli Porque teníamos Que aparentar Que no sabíamos Bailar Y pues A mí me gusta Mucho bailar Entonces era como Muy chévere A mí también Verme Verme todo rítmico Ah, esa canción Muy bacana La disfruté mucho En el rodaje Sí Hay una canción Enlace Y también Que es de virus Que es Pronta la entrega En español Pero se la disfrutaron Un montón Sí Total Total Pero como no te imaginas Cris O sea Este proyecto Es una maravilla En todos los sentidos Creo que En el pre En el post En todo O sea Fue increíble Y ahorita pues también Sigue siendo increíble Ver como la gente Recibe la serie Que les guste Que de verdad Se conmuevan Que recuerden Que pasen Todas esas emociones En el espectador Creo que es el mejor regalo Para uno Como artista Claro Y ahora segunda temporada ¿O qué han dicho? Porque el éxito Bueno, el éxito Ya está la primera Eso depende de ustedes Eso depende de ustedes Que la vean Que la vean Se suscriban Estén ahí pendientes La compartan Porque pues hay que apoyar No hay que apoyar El talento colombiano Ahorita se están haciendo Cosas muy interesantes Aquí en Colombia Están apostando Por el talento joven Talento local Que está saliendo De las universidades Que se está formando Entonces es muy bonito Y son historias De nosotros ¿No? De Bogotá Que pronto Se habían contado Ciertas cosas Pero bueno Es una historia Que casi nadie conoce Y es muy bonito Sacarla al mundo Y representar a Colombia Entonces es un llamado También como A que nos apoyen Y bueno Depende ¿No? De ustedes Que haya una segunda Vibra en las mañanas Para escuchar Desde casa O en la oficina Mientras tu jefe Cree que sonríes Porque es un jefase Pero en realidad Es por la buena vibra De Vibra en las mañanas Momento de seguir Con la investigación Que ha traído hoy El Instituto Milford ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados De las empresas? Gente que está harta Ya de ir a trabajar Todos los días Gente que vive En la pobreza Nadie es en la pobreza Qué milagro Que nadie haya dicho En esta fila Madrugar Y haya Yo dije madrugar No En la fila Ah en la fila Es que nadie Yo estoy haciendo Vibra en la fila Si Natas está en la fila De Max Pero era extra Sí Claro Estoy haciendo fila Por madrugar Por las horas extra Yo tengo lo parecido A ver A ver ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados De las empresas? Esas El señor de los números ¿Cuál es el número 3? Estoy aburrido de trasnochar Tengo el turno de la noche Míreme la cara Míreme la cara El turno de la madrugada Debe ser duro Vamos a comparar Gracias a este señor Que es peor ¿Se imaginan Entrar a las 6 de la tarde Y salir a las 6 de la mañana? ¿Qué se va? Ahí está ¿Qué se va más lento? Un día ágil Así lleno de cositas Y de chismes Que una noche larga ¿Dónde? Uy sí 3 de la mañana Yo me quedaría dormida Desagradecidos Sí Ah Si ve Si ve No saben Que escoger Yo prefiero madrugar Yo prefiero madrugar También Me quedaría dormida La madrugada En este momento los madrugadores Que estábamos Aburridos de madrugar Estamos más Más felices Gracias Sí ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados En las empresas? Top número 2 Dios mío esto A ver usted ¿Por qué no? Porque llevo 3 periodos De vacaciones acumuladas Y nada Que el jefe encuentra La época Para que yo las pueda sacar ¡No! 3 periodos De vacaciones Oh my god Sí ¿Cómo están ustedes Con los periodos De vacaciones? Ya que Karencita está como Ay Karen Ay Karen Sí 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 A ver Maxi Igual que ese participante Que usted tenía ahí Tengo 35 días Pendientes de vacaciones ¿Cómo? 35 días pendientes ¿35? Ajá Dice Es que Y David Maxito yo La última vez que revisé La aplicación Y va en 67 ¡Sesenta y siete! Yo creí que yo estaba ¡Sesenta y siete días Acumulados! Eso son Por ahí seis meses Pero creo que no es culpa De Karen Creo que es culpa De los oyentes Que no nos dan permiso Más tiempo No nos dejan No podemos salir Tanto de vacaciones No pero David Tiene más que yo Yo creí que yo iba A romper el récord Como yo no hubiera mirado Nunca en la En la página Maxito usted sigue más Toma vacaciones Tú eres el que más vacaciona ¿Cuál? Vuelve a Maxito ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Usted se va El 31 Y vuelve a finales de enero Sí Ahí va todo un mes Yo me voy el 24 Y vuelvo el 2 de enero Nosotros solo tenemos 10 días de vacaciones En diciembre Bueno Cambiemos de tema Sí ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados De las empresas? ¡Extra! 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 Ayúdenme hermano A ver ¿Por qué se aburrió? La verdad porque no me pagan Hace 8 quincenas ¡Ay no! Uy no Hace 8 quincenas Pues uno trabaja Para poder tener dinero Para comer Y sin salario No tiene sentido Tengo un jefe de mí Y no Y no le pagan Ay no Es mejor otro extra Sí Mejor otro extra ¡Extra! ¡Extra! ¿Usted por qué está aburrido En su En su empresa? ¿Por qué está Aburrido Pobre Empleado Porque son tan sismáticos Y reclamando Las devueltas De los taxis Yo voy a hacer vueltas Y las devueltas Son para mí ¡Eh! Que tan chocantes ¿Cómo? En la relación de gastos ¿Quién se queda Con la devuelta del taxi? ¿Alguien le responde A este señor? Por favor ¿Pero cómo así Que hay que enseñar Con las devuelta del taxi? No entiendo Cómo así En la relación de gastos Si le dan a uno Para el taxi ¿Hay que darla de vuelta? ¿O se la gasta uno en fresco? Ah, Maxito No, tiene que ser todo Pues con recibo Con soporte Tiene que ser recibo Y usted Ahí está el tema Claro que yo Cuando es que empresas Quedan los viáticos Y no piden recibos ¡Ay, qué lindo! Pero es que Hay unos presupuestos Que son con, digamos Transporte Entonces son Pónganle 15 mil pesos De transporte al día Exactamente Entonces pues Si usted mira Si se va a pie O si se coloco Pero también hay empresas En los que ustedes Le dan los viáticos Pero como dice Nata Tiene que volver O el recibo O las vueltas Tienes que soportar Cada peso Y yo para eso Soy tan malo Pues yo digo Pues ya que voy a Pues me tengo que gastar todo Pues yo me gasto todo Voy a un buen restaurante Como rico Me tomo una gasa Esa era Sí, sí me los van a Esa era, ¿cierto? Sí, la verdad Yo tampoco voy a sufrir ¿No? O sea, si les dan 100 mil para la vuelta Como rico Pues Maxito no hago El máximo de esfuerzo Porque hasta el menos no Pero pues también Yo creo que uno Tampoco voy a comer Tampoco es pecado uno sufrir Pan con salchichón Todos los días Sí, para ahorrar Pero yo siempre quedo debiendo En esas legalizadas Porque votar un recibo Porque votar un recibo Voto el recibo Siempre quedo debiendo Voto el recibo No, no, no Es, no Es Muy terrible Jefe, me fui en bus Para economizar Gracias Nadie, nadie Te va a valorar Economizar eso Sí La verdad No, esto sí ¿Por qué se aburrieron Los pobres empleados De las empresas? Toque Número uno Porque yo soy como Betty la fea Y solo ascienden las sabrosas En las sabrosas 40 años aquí especializándome Haciendo posgrados Maestrías Pero adentro una sabrosa Y es la que ascienden A mí no Pues un poquito sí Pero yo creo que también Depende mucho de la actitud De la actitud De las cosas No me ascienden a mí De pronto es un poquito más fácil Para la hermosa Conseguir el aumento El ascenso Es más fácil para la Sí, yo creo que es más fácil La mona peliteñida Pero si usted es la persona El empleado que vive quejándose Que por detrás Te echa puyas a la empresa Pues menos oportunidad tiene Me hubiera hablado más bien Con el francés Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas